Hola chicos aquí BlackBushin99 comentando en un gameplay directo de Minecraft y ya estamos otra vez de vuelta Estamos en Planeta Energy y pues bueno como veran ya se han hecho cambios ahí en la casa Y pues sin más vamos a ir a donde nos quedamos el capítulo pasado en el Nether Tenemos que ir vamos a buscar no me acuerdo, cuarzo, parecer cuarzo de Nether Y vamos a hacer eso Vamos a ver a donde nos lleva esto, ya tenemos nuestro pico Y estamos listos Estamos en una parte de aquí cuarzo Hemos mantenido todo lo que teníamos desde la última vez Nada más se ha hecho un cambio de lugar debido a que El video que como les había dicho creo que fue el último capítulo de la serie que habíamos eliminado todos los programas y al eliminar todo pues tuvimos que borrar igual lo que es el Y al borrar todo tuvimos que borrar lo que es igual es el Minecraft y todo entonces pues estamos de vuelta hemos instalado todos los programas de nuevo Ok vamos a ver si matamos uno que otro de estos Tenemos que esperar que se disperse un tantito porque son demasiados Vamos a ver si encontramos uno por aquí y uno solitario Ok no me arrojo nada Bueno tenemos que bajar Pero la lectura es demasiado Bueno bueno Rompamos esto Hemos bajado Hemos bajado Perdón por eso chicas